Música Ok ok, vamos a empezar a jugar este jueguillo A ver qué tal Música Como está en volumen Modo Daimare, así que te consideras un verdadero superviviente En este caso enfrentarte a su media dificultad más extrema y recomendada por los herradores de Daimare1928 Prepárate para sumergirte en el brutal universo de los juegos survival horror, buena suerte Como principiante, eres un novato que se asusta de la propia sombra de su personaje Quizá deberías empezar a jugar Daimare1928 de forma un poco más tranquila con recursos adicionales y enemigos más débiles Podríamos elegir acá Esta Recomendada por los desarrolladores Modo Daimare Ahí está bien Bueno, ojalá que no sea tan difícil Han pasado varias horas desde que se cortaron las comunicaciones con los laboratorios E-Egida Ahora dos equipos altamente cualificados de Hades Exa equipo avanzado de exploraciones de sustracción Se dirigen hacia allí para investigar Su misión es encontrar a los investigadores Quienes parecen haber desaparecido sin dejar rastro Y recuperar el material clasificado para una rama secreta del gobierno de los Estados Unidos Antes de recibir la orden de conseguir el acceso a los niveles inferiores del laboratorio El agente especial Liev consigue colarse por una entrada secundaria Es allí donde descubre que el sistema de seguridad Ha puesto a todo el edificio en cuarentena Bloqueando cualquier forma de acceso a modo de advertencia para posible Incluso que de algún horrible experimento podría haber salido muy mal All that matters on the chessboard Are good moves And the actions you take to achieve this result What I do is Bide in the shadows Where I can strategically exploit The most vulnerable pawns But this time had to be different This time I had to involve my hand directly But let's get things in the right order So I began the first phase of my plan Requesting the evacuation of all remaining personnel Code Blue, repeat This is a Code Blue emergency Please respond Anyone, please My name is Rebecca Jordan I'm a doctor at the Aegis Medical Facility On the North Ball Islands We have a problem of some magnitude here There's a situation in the building that requires There's been a terrible mishap But I think we need exposed to some kind of gas A corrosive agent that latches out to the line Is warping people by its side Can anyone hear me? Go to the state of the police! I see again, we are in Code Blue Why are my colleagues freaked out? Check me I thought I'd rather die for whatever this contagion is And kill someone But I don't know how long this tunnel will stay open The security base triggers some sort of facility lockdown I want a full quarantine in the sector I hear it That transmission was the last communication out of Aegis's laboratory 12 hours ago The latest mid parameters are courtesy of our friends over the DoD It seems the corrosive agent in question Is actually the same experimental gas you've been ordered to retrieve Only problem is They forgot to mention in the initial brief That it's also a new type of chemical weapon That kills almost everyone into flakes Rest assured All entrances and exits to the building were automatically sealed at the first sign of a breach Which is standard security protocol when these mishaps occur Your teams will infiltrate the facility as such Epsilon You'll enter via the central lobby on the second level which serves as the main access point And edge your way to the laboratory Delta You will simultaneously sweep through the lower levels where the main laboratory is located According to our intel, the basement is where the so-called gas leak occurs So proceed cautiously Be advised This operation status has been raised to Priority Red Repeat Priority Red You all know what that means This won't be the simple search and grab you were initially led to believe Good luck gentlemen I'll get in there to show us what you made up That hell is true in the house of 80s Priority Red Priority Red You do understand that this assignment could be our last Well, you know If I were a betting man, I think I'd bet that the odds of, uh Making it home in one piece are, uh A lot better with you on the battlefield But That's if You know Gomer Pyle Doesn't put us down first Just shut the fuck up, Leaf Goddamn motor mouth Don't let him get to you, kid That Shepard squawks left anyone with a bigger stick Which is pretty much everywhere Never should have pulled his ass out of that fireman Back in Bloomin' 94 Thanks, Hayden You're... understood, Major Did it? I mean I don't know Maybe I should just let the past go From Bureau Fort Cuff, this is HQ We hold you on gadget and show you entering the airspace above the island You should be within visual range of ages at any moment Over HQ, this is Sandman Action In descent for November Foxtrot India Standing by for Mission Go Sandman Action, this is HQ You are Mission Go Authentication Echo Go 394 At time 0227 Zulu Out We're Mission Go This is the second platform And the end of the line for you lead Green will infiltrate the laboratory via the third platform After that, Raven and I will hold positions at the eastern loading bay And release alert 5 to pick you rubber suckers up upon the lead At which point will we group on platform 2 Keep your comms clear as a precautionary measure Over Roger that, comms clear En route to primary objective Over and out Over and out En route from EscU entreats Researcheshout To EHIDA As explained during the brief, the data interchange device is still being tested for field use. Nevertheless, it will become your most important resource, allowing you to manage weapons, consumables, consult maps, health state, and above all, allow you to interact with any type of electronic device. Over. Tabulador, Inventario, Objetos, esta pequeña, esta pestaña contiene todos los consumibles y objetos clave que el personaje encuentra a lo largo del juego. También contiene las armas del personaje en la sección superior. Estado, esta pestaña contiene la información sobre el estado de salud del personaje y sus alteraciones. Mapa, esta pequeña, esta pequeña, esta pestaña contiene el mapa de la zona y la información de los objetos actuales. En esta pestaña encontrarás todos los documentos, chip, identificación y archivos de audio que el personaje encuentra a lo largo del juego. Y la habilidad esta re baja. Ahí, está un poco mejor. Ahí, está un poco mejor. Cuatro linterna Bueno, todo esto es lo mismo que el demo Liev here, copy that, objective confirmed, looks like the contagion leaked out from a couple tanks crammed into the area There are also sure signs of a firefight and explosive residue, proceeding with the mission, over Tiene cosas, items por aca No 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 Cualquier item o cualquier cosa puede servir aca La cantidad que lo pusimos en dificultad en el mar, no sé si será muy difícil o no. ¡Hell! Pero estaré bien. No puedo mover muy lejos, pero... Eso es desafortunado. Escucha, necesito buscar este lugar para los sobrevivientes. Vuelvo para ti como pronto. ¿Survivientes? Sí, bueno, buena suerte con eso. De todos modos, estaré esperando aquí. Solo necesito restar mis ojos un poco. Apuntar. Disparar. Encuentra la manera de recuperar el gas castor. Cargador de acceso rápido. E. Para recargar debe seleccionar un cargador del submenú de la redonda de acceso rápido. Carga rápida. R. Pulsar el botón. Recargar una vez para efectuar una recarga automática. El personaje que se utiliza el cargador está con uno nuevo. Tirando el anterior al suelo. El cargador que se utiliza el suelo puede recogerse después. Mantener. Tratando el botón de recarga para llevar a cabo una recarga lenta. El personaje que se utiliza el cargador que esté usando con uno nuevo. Seguirá el vacío en mi inventario. Ah, sí. Otro cargador, sí. Otro cargador, sí. No hay balas. Pues vamos. Otro cargador. Juan. Marcos. Conendido honestly. Otro cargador. Tengo que seguir la protocole. Ahora voy a la cartón de recarga. To Schingles. Bien. Va en las comillas. Esto todo trae recuerdos de los 94, especialmente en ese día, cuando abrió el fuego a todos esos pobres, inocentes personas. Ojalá lo dejó de ellos. ¿No te recuerdas? Las reglas, Major, y esos inocentes personas no eran exactamente los civiles. Cuando finalmente se acuerdan de esa caja y de la batalla, vamos a hablar de eso. Procediendo a la objetiva, sobre. Ah, mira, sin apuntar, llegamos. Traducido del japonés, 8 de agosto, 1945. 25. Honor, una palabra del ejército que el ejército aliado nunca entenderá. Es de alma inocente destruida en el segundo por la bomba atómica de los Estados Unidos. No las almas de los Estados Unidos, no las almas que eligieron luchar y sacrificarse por el bien de su gran nación. Una de las civiles inocentes que vivían en esas ciudades ahora totalmente destruidas. Nuestras familias han desaparecido, eliminadas por su deseo de dominancia. Por el deseo de enseñar al mundo la potencia de su ciencia, la bomba atómica. Pero ahora ha llegado el momento de enseñarles la potencia de nuestra ciencia. Desarrollar armas terribles nos ha... Se ha costado años de sufrimiento, pero la peor que podíamos imaginar llegó por casualidad. Hemos decidido mantener el azote. Peor descubrimiento en secreto porque era demasiado inhumano. Para la unidad 74, en la que a sus miembros se les dio la libertad de dar rienda suelta a la oscuridad de sus almas. Un arma demasiado despiadada incluso para la guerra. Pero no es demasiado cruel para aquellos occidentales que pierden todo raso de honor con solo pulsar un botón. Los hombres de la tripulación, aquellos padres e hijos ahora son privados de sus seres queridos. Los hombres mordidos como Shujin, la condena. El mundo, la literatura y ahora la historia recordarán a la gente tras la bomba atómica. Como Vian y Zin, los estudiantes que llevaron a cabo un genocidio masivo que removerá sus cosas para siempre. Pero eso no es suficiente, no para nosotros, no para las familias que eliminaron La perseverancia es mejor que la derrota Un nuevo emperador ha ordenado que se lance Shujin sobre el enemigo Viento divino y silencioso, pero exactamente mortal Nuestra condena desmembrará sus corazones y los llevará por el mismo camino de sufrimiento que estamos viviendo Hemos salido desde Tokio hace unas horas y nos espera un largo viaje hasta la costa americana De ahí soltaremos la plaga y comenzará una historia como salida de una de sus novelas de ciencia ficción En este preciso instante, un segundo glorioso navío imperial japonés I-400 debería estar saliendo de Osaka Preparando para lanzar la segunda y última carga de la plaga en la ubicación secreta de Alemania En el año 74 ya no existe una bomba de 20 kilotones la borró del mapa Tu creación está más viva que nunca y aún podría equilibrar la balanza del poder mundial a nuestro favor Tenemos que hacer todo lo que podamos y dejar el resto al destino Almirante Shinji M, el resto no se puede leer ¿Qué suena? Un peluche Yo tengo que restaurar la corriente En la demo encontramos uno de esos monitos como... Como los que salían en Resident Evil Mira ahí está Fuck Baste un montón de balas y ni siquiera... Ni siquiera lo destruí Lo destruí Barrita energética A este cuenta como de unas 6 balas... La mierda... Esta mierda... Toda el estado... Está bueno eso... De hecho el menú debería ser así... El menú debería ser así... Debería ser así bien rápido... No así de que... Tomarse la muñeca y empezar a... Vamos a ver si hay algo por acá No hay nada Parece una transferencia bancaria en nombre de J. Phelps Por la cantidad de un millón de dólares Parece que no lo aprovechó bien porque ahí está muerto Balas Un cargador Buena Entonces Ahí tenemos carga Me da por apretar escape para salir del menú Para el becario Kevin, he leído tu archivo y tu currículum Es bastante impresionante A pesar de tu edad parece que has trabajado con equipamientos Sofisticado que ni la mayoría de los científicos que trabaja aquí conoce Ahora bien no quiero asustarte pero quiero que sepas exactamente en lo que te estás metiendo Te voy a preguntar a un compañero que Que tipo de investigación se está llevando aquí Si tuviera que adivinar diría que tiene que ver con el ovni que encontraron a la costa de la isla Está claro que estos científicos están buscando formas de alterar permanentemente el genoma humano para crear super híbridos humanos alienígenas Es broma obvio pero esta es una instalación de alto secreto del gobierno y a los peces gordos aquí no dudarán ni un momento en encerrarte Tira la llave si les da alguna razón A mediaset Varios como este tienden a utilizar sistemas informáticos que maquinarias Y maquinaria de última generación que va más allá del conocimiento de la mayoría de técnicos Afortunadamente para ti los generadores termoeléctricos además de seres Malamente potentes tienen una interfaz de uso muy sencilla El único obstáculo que te encontrarás será el improbable caso en el que haya un apagón En esa situación todo lo que necesitas encontrar es un ordenador Y comprobar las áreas sin electricidad las cuales estarán marcadas con el punto rojo Otro rojo intermitente Afortunadamente el proceso de reparación no es automático Tendrás que restaurar la corriente de manera manual Utilizando el manual de control para evitar las áreas marcadas en rojo y se observarán verdes Solo sigue las instrucciones de la pantalla y no tendrás ningún problema Estoy seguro pero si tienes alguna dificultad avísame y enviaré a alguien para que te ayude Y no olvides en boca cerrada no entran moscas Bienvenido y buena suerte Mick O'Hagan Oficial Jefe de Mantenimiento Nada por acá Esta la voy a anotar porque esta ya se como era Hay que abrir la RH SR 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 ahora tenemos RH RH esta DR server ROM otra DSR SS sería esta LA sería esta CR sería cargo no sería CR esta cargo área R H TH DR SR SS LA CR control ROM y cargo área ahí está yo había puesto otro que nada que ver WTF lo que lo lo es lo A menudo Voy a avanzar no mas porque aqui no había nada Oh Estima de salud Ranuna de acceso rapido Puede pulsar para un objeto Debe seleccionarlo primero en el menú de ranura de acceso rapido Mantener Usar el objeto Usar el objeto Ahora que el estado del personaje Cambie A temporal Usar el objeto También puede provocar Sobre dosis en el personaje Si alcanza un cierto nivel Empezará a causarle daño prolongado Cuando el personaje No está afectado Por ningún cambio de estado La sobredosis Irá Creciendo Con el tiempo Sigue viva esta mierda A la mierda Me quito un montón